Hola chicos, bienvenidos a mi canal ArantxaGames Bueno chicos, bienvenidos a ArantxaGames y hoy os vamos a hacer un unboxing de estas gafas las Neox VR5 de realidad virtual que funcionan con un smartphone mirad el funcionamiento es muy sencillo ya que solo necesitaremos un teléfono móvil un smartphone y colectar con algunos vídeos de youtube que están en RV, se llama, en realidad virtual bueno, estas son de la marca Worte y su precio es en torno a unos 30 euros 25 euros o 30 euros más o menos no son muy caras y vamos a destapar la caja ¿verdad Arantxa? sí vamos a ver lo que hay aquí y yo tengo una para mí solita mirad chicos y estas son las gafas de Arantxa que también que me toco en una caja de Nesquik también son una caja de realidad virtual como las de Google, de cartón y la verdad es que funcionan muy bien pero estas son más profesionales sí bueno, vamos a ver que tenemos por aquí bueno chicos vienen con un colcho blanco aquí están las instrucciones aquí viene un trapito para limpiarlas las lentes y aquí están las instrucciones, mirad chicos y ahí están las instrucciones voy a ver las aquí el manual de usuario con todo con la garantía con todo y vamos a ver lo que son las gafas así mirad aquí están las gafas y aquí están las gafas muy bien embaladas mirad y también tiene aquí un plástico mirad como son este es el plástico que tiene el protector vamos a quitárselo y para que tampoco se empañen bueno Arantxa ¿qué te parece? ¡buah! bueno pues ahora aquí dentro va nuestro smartphone aquí dentro donde está esta lengüeta iría nuestro teléfono móvil iría más o menos así puesto aquí y cerraríamos haría presión y cerraríamos así así quedaría nuestro nuestro teléfono móvil dentro de las gafas y el mío se pone aquí claro y en este caso en las gafas de arantxa se pone el smartphone aquí y con estos velcros se pondría lo que pasa es que este móvil es demasiado grande para las gafas de arantxa este tiene que ser un móvil más pequeñito pero por lo menos lo podemos apretar así y cabe bueno deciros que estas gafas tienen la posibilidad de conectar los altavoces ¿veis? con un mini jack conectaríamos a la salida de auriculares ¿veis? la conectaríamos y estos son los auriculares que tienen las gafas mirad aquí entonces el sonido es totalmente envolvente y deciros que son de muy buena calidad tanto el acrochado que tiene para la frente como para las orejas para los oídos son de muy buena calidad y son totalmente ajustables por si uno tiene la cabeza un poco más grande que el otro pues se pueden ajustar bueno pues ahora vamos a hacer una prueba pues ahora vamos a buscar en youtube unos vídeos que son de releña virtual que son se llaman RV entonces ahora vamos a enseñar cuáles son simplemente con que pongáis vídeos RV ya salen muchos mirad todos estos son los los vídeos que como veréis la pantalla siempre está partida en dos para que media pantalla sea para la vista con un ojo y otra media pantalla para visualizarlo con el otro ojo y nosotros vamos a poner este de Angry Beep a ver ¿ves Arantxa? aquí hay uno de Angry Beep vamos a ponerlo en las gafas a ver como se ve ¿vale? me pido primer en probarlas muy bien entonces Arantxa va a probar el vídeo de Angry Beep si bueno pues también deciros que estas gafas tienen esta ruida esta ruidecita que es para ajustar las lentes para adelante para hacia atrás porque algunas personas necesitan una visualización mejor que otras pues vamos a ver Arantxa Dianema afuera ponemos ponemos aquí esto ahora yo te lo regulo con el melcrito se ve oscuro si que todavía no ha empezado la sesión a ver y ahora preparada Arantxa que tal se ve bien si y se escucha si aunque en inglés es una pasada lo tengo todo a mi lado como si estuviese ahí mismo que es una pasada ¿eh Arantxa? si ¿y como se escucha? señal ¿te gustan entonces? si ¿lo recomiendas? si ¿qué? ¿qué tal? papá es una pasada mira ¿quieres que lo pruebe yo? si bueno chicos no voy a decir que no vamos a probar estas gafas voy a ajustar me las a mi cabeza así y vamos a ver voy a ver el mismo vídeo que has visto tú que tiene buena pinta de Angry Bill papá ¿cómo lo ves? madre mía parece que están ahí los Angry Bill madre mía que pasada Arantxa es genial chicos uy como se ven las letras parece que están ahí madre mía que pasada vamos a regular es una verdadera pasada bueno chicos yo os la recomiendo totalmente vamos a dejarse las arantxa ¿qué tal? vamos a terminar a ver que te las ajuste un poco os la recomiendo totalmente con cualquier smartphone con cualquier teléfono móvil funciona solamente tenéis que buscar en youtube o en alguna plataforma vídeos que sean rv de realidad virtual que esté partido la pantalla en dos y veréis es una pasada ¿verdad? sí bueno chicos que bien se ve todo ahí cerquita y deciros que si queréis que hagamos más vídeos sobre unboxing de otros artículos ponedlo en los comentarios no te asustes que es todo 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 realidad virtual bueno chicos yo me quedo con esto que es una pasada adiós uy ¿cuándo es mi turno arantxa? ahora muy bien bueno chicos chao hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo lucha espada de diamante contra pico de diamante ya ya toma espada de diamante contra pico de diamante siguiente ¿qué clothing? ¿quédiría? sí ¿quémen Tyranny другий ¿qué falta? ¿qué falta?